Mi primera partida aquí en Multiversus Vamos a ver que tal Yo creo que bastante bien, bastante espiola Dos versus dos Te pudiste haber marchado El gigante se está demasiado chetao, gente Toma, toma 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 ¿Qué tal hierro contra el acero? Toma, toma Toma El gigante de hierro me está mega carriendo, gente Toma No, me la esquivo Me la esquivo Toma 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 Le lanzo a este. Toma. 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 Vamos, vamos. No, me mataron a mi compa. No, la mon, la mon. Toma. No tengo. Toma. Toma. ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Papá! ¡Tómalo! Primera partida, primera win, carajo. Me dijeron que esta mal, ya esta chetado. No se que responde si cuadra, viste, si cuadra. Joder, así, estoy puro trolleando en esta vaina. ¡Guayando! Ah, no, esto, 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 esto es todo, ¿o qué? ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver. ¡Apírate, perro! Toma. Se te ha chetado, ¿no? Ah. Toma. ¡Toma! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡A tu casa, papá! ¡Woo! ¡Woo! ¡Viene más! ¡No! Toma, toma. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uf! ¡Qué chetado, qué chetado, papá! Pero yo no entiendo algo. ¿Qué es eso? ¿Lo quiero? Yo no entiendo algo. ¿Y por qué ellos son los... ¿Y por qué ellos son los que están aquí? ¡No, papá! 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 ¡No! ¡No! ¡Tiene cabriado! ¡Ah, me comió! ¡Ne comió! ¡Me comió! ¡¡Me comió! ¡¿Qué es esto?! ¿Qué es esto?! ¡¿Qué fue tus toques?! ¿Pero qué es esto?! ¡Pero qué es esto?! ¿Por qué estás entiendo dos contra uno?! ¡Toma, ayú! ¡Toma! ¡Para, me electrodeno! Esto está chetado Toma No, es una de las grandísimas perras Cabrón Toma, toma, toma Ah, o sea que si estoy jugando Este no es un 2 contra 2 Esto es un 2 contra 1, 1 Matemáticas, hijo ¡Soltame, nombrado! ¡No, no, no! ¡Sabe, párate, párate! ¡Párate, párate, párate! ¡Toma, toma, 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 toma! Toma Drake Toma A ti también, toma Toma Toma, 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 toma ¡Pum! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hija de perra! Te voy a joder a la vida, ven acá Te voy a joder a ti también ¡Fuera! ¡Pum! No entiendo cómo se va a hacer un Facebook Ah ¡Pum! 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 ¡Saltad, patrón! ¡Gané! ¿Gané? ¿Cómo? ¿Gané? Ahora vamos a probar a Jake. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Mano, Finn y Jake! ¡Un nivel 12! ¡¿Qué?! ¡Un nivel 12! ¡Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Nah, man, a ver! ¡No se salta! ¡Ni los hemos tocado! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡Eh, eh, eh! ¡Soltame! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Te vi con el caballo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Párate, boludo! ¡No! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Bien, bien, bien! ¡Párate, párate, párate! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no! Gente, no sé para qué sirve Drake Eh, Drake Toma, toma Bien, bien, bien ¡No! ¡Me quedé quieto! Bueno, ya llegué Toma ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Párate! ¡Párate! ¡Toma! 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 ¡No! 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 Hay destinos peores que la muerte ¿Cómo? 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 ¡Squirtan! ¡No! 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 ¡Suscríbete!